Bienvenido, Poli Miseria. La pregunta hoy es, ¿estamos listos? ¿Qué significa listos? ¿Y por qué preguntamos si estamos listos? Yo creo, para mí personalmente es, ¿haceis mi paz en la madrugada o en la mañana? Abre los ojos, ve el milagro de estar vivo y estoy confrontado con esta vida. Y a veces se acumula mucha información y el poder de quitarlo todo y desactivarlo. No está. Y empieza a penetrar todo lo que está pasando. Abre los ojos. Ahí hay profecía para ayudarnos. Y en la luz de profecía vemos que el mundo está en un proceso que claramente las ciencias, la tecnología incrementa, los rumores de guerras incrementan. Y todavía decimos que día a día, cada día puede ser la última, puede ser la partida. Tenemos que vivir día a día. Mas a veces es mucho. Para mí a veces es mucho pensar a dónde vamos. Y mi pregunta, ¿estoy listo? ¿Estoy preparado para qué puede venir ahorita? En la luz de profecía. ¿Estoy conectado? ¿Estoy conectado? ¿Estoy en obediencia? ¿Estoy viviendo como debería vivir? ¿Tengo ídolos? Y no sé si hay ídolos. Siempre pregunto, si Yeshua entra en mi casa, ¿qué va a encontrar? Para mí, él puede entrar. No hay secretos más. Mas personalmente siempre tenemos que dar un inventario y ver si hay idolatría. Porque es muy fácil caer a veces y no dar cuenta. Porque a veces creo que la preocupación es un tipo de conforto. Y no queremos estar allá. Tenemos que confiar. Entonces la pregunta, llegamos. ¿Somos listos? Esta es la pregunta. ¿Estamos listos? No solamente para dejar este mundo, algo que puede ser en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Esto al margen de la edad de una persona o el estado físico de una persona. La muerte no respeta edad, no respeta nacionalidad. Y cuando llega, llega. Entonces ese es el primer nivel en el que nos hacemos esta pregunta. Si estamos listos. Y desde luego el otro nivel o la otra arista es si estamos listos, ya lo dijiste, para lo que según la Biblia, viene. Está pasando y viene al mundo. Y eso hay que verlo a la luz de la profecía. No queremos parecer conspiracionistas. Estamos hablando aquí de teorías de conspiración. Estamos hablando simplemente de lo que dice la Biblia acerca de los eventos que están sucediendo y que están por suceder en este mundo. Vemos, tú lo dijiste, que el mundo está en un proceso. Siempre ha estado en un proceso, pero un proceso tiene un principio y un final. Si no fuese así, no podría llamársele proceso. Y de acuerdo a este proceso que está viviendo el mundo, de hecho la creación entera, está llegando a su punto más climático, digamoslo de alguna manera, a su punto más ágil, al colapso, digamoslo de alguna manera, para que se manifiesten los juicios de Dios en la tierra y se pueda llegar a cabo plenamente toda la obra de redención. Entonces, habría que puntualizar la situación del mundo y esto no visto por medio de las escrituras. Es decir, una persona, aunque no conozca la Biblia, se puede dar cuenta claramente que el mundo no está bien. Que el ser humano, ¿verdad? Porque si el mundo no va bien, no es tanto por causa de Dios, de hecho no es por causa de Dios, es por causa del ser humano. Aunque la cosa no es tan sencilla, porque en última instancia es por causa de Satanás. Aunque Satanás obra bajo la permisión divina, e inclusive a veces bajo la voluntad divina. Entonces, cualquier persona se puede dar cuenta hoy en día, inclusive los niños, de que algo anda muy mal, muy, muy mal. Guerras, muchas guerras. Mucha mentira. Mucha mentira, ese punto sí. Muchas noticias, mucha información, no sabemos cuáles. Muchas doctrinas demoníacas, así es, doctrinas falsas, mucha información. Hay un grado de enajenación mental debido a las redes sociales, tremendo. Claro, en los niños. Entonces, evidentemente algo no está bien. Y tenemos la escritura para que nos demos cuenta por qué está pasando esto y, sobre todo, con qué propósito. Yeshua ha dicho que tenemos que estar preparados, que tenemos que velar, tenemos que ser sentinelas. Tenemos la parábola de Mateo XXV de las vírgenes fatuas y las crudentes. En la cual las vírgenes crudentes que tomaron consigo aceite y sus lámparas, aunque todas las diez se quedaron dormidas, cuando oyeron la voz del Esposo, salieron. Entonces, lo que está pasando es un generador de tristeza y de miedo y de incertidumbre en los seres humanos. Y volvemos a lo mismo. Necesitamos saber realmente qué está pasando y para saber realmente qué está pasando necesitamos conocer la Biblia. Pero lo cierto es que la Biblia no se abre si nada más queremos saber qué está pasando en el mundo. Y aquí tengo que decir algo que a lo mejor a muchos no va a gustar. La Biblia es un libro cerrado y sellado y no se le abre más que a aquellas personas que se arrepienten. Que reconocen su ignorancia, que reconocen sus pecados y que reciben la única alternativa y única solución que hay, que es el Mesías Yeshua. Bueno, este también está mano en mano con la idea de para recibir el Espíritu Santo tenemos que estar arrepentidos. Y que abre este libro, ese Espíritu Santo. Mira, podemos ahorita mismo remitir a muchas personas a Mateo 24 o a Marcos 13 o a Apocalipsis 6 o a muchas secciones que hablan de lo que está pasando y va a pasar en el mundo. Pero si esas personas no están arrepentidas, realmente no van a entender. Ni siquiera lo van a creer realmente. Lo van a tomar como una opinión más. Ah, ok, la opinión de Dios, la opinión de la Biblia. La Biblia no tiene una opinión, no es una opinión, es una revelación. No podemos pensar en Dios como alguien que opina o que tiene una opinión más, es algo ridículo y absurdo. Entonces, no debemos tampoco olvidar la otra arista, la de estar preparados para partir de este mundo. Y tú decías, bueno, pues para saber si estoy preparado tengo que ver si realmente estoy en juicio, si estoy viviendo en idolatría nula, cero. Y otra cosa muy importante para saber si estamos preparados es si ya no tenemos posesiones. Cuando alguien tiene muchas posesiones, o no muchas, una posesión, esto puede ser el factor de no estar preparado para irse. Yo creo que las posesiones, que no nada más son materiales, no me refiero nada más a posesiones materiales, sino a todo tipo de posesiones, eso nos arraiga el mundo y impide que estemos preparados, plenamente preparados. Porque no se trata de decir, bueno, pues cuando te toca, te toca y punto. En fin, la hora de la muerte es probablemente la hora más importante de nuestras vidas, porque es cuando todo se va a definir, todo. Y cuando digo qué se va a definir es si un alma es salva o no, porque el arrepentimiento es aquí. El momento más importante de la vida del ser humano, sin duda, es la muerte. Porque, repito, es lo que determina nuestro destino final. Ya sea el cielo con Yeshua o ya sea el ave de fuego y azufre con Satanás. Para estar preparados, tenemos que ser enseñados por Yeshua, porque nosotros, por más que nos preparemos, no podemos en realidad. No podemos renunciar a nuestras posesiones, no podemos vencer la atracción que naturalmente sentimos hacia el mundo, ni podemos vencer nuestro instinto de supervivencia sin el Espíritu Santo. Es imposible. Pero con Yeshua así es posible, porque Él nos hace ver la condición de este mundo. Él nos hace ver, no solamente eso, la condición de nuestros cuerpos. Y cuando una persona ya sabe en qué mundo vive, por revelación, y en qué cuerpo habita, pues va a empezar a generarse en él un santo deseo de quererse ir. Sin embargo, esa misma persona, que anhela ya estar con el Señor, como Pablo lo dijo en varias ocasiones, entiende que por muchas razones estamos aquí en la Tierra. Tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si estamos aquí, todos tenemos el mismo propósito a fin de cuentas, aunque manifestado de diferente manera. El propósito es dar testimonio, desde luego, viviendo en las obras de Dios, para que el mundo sepa que hay un Dios, el único Dios, Yeshua, y pues para que el mundo sepa, necesita haber una iglesia que represente y que manifieste las obras de Dios en la Tierra. Esa es la iglesia de Jesucristo, que está muy lejos de pertenecer al cristianismo. En esa iglesia de Jesucristo, en ese cuerpo del Dios vivo en la Tierra, se manifiestan las obras de Dios. Y la gente podrá preguntar, ¿cuáles son las obras de Dios? Pues las obras de Dios son obras de justicia, de bondad, de verdad. Dios es paciencia, gozo, paz, bondad, venenidad, mansedumbre, fe, templanza, poder. Y aquellos y aquellas que conocen a Dios, que caminan con Dios, tienen el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene este fruto al cual me refiero. Entonces es palpable que ahí está Dios. Ahora, esto no quiere decir que los otros quieran eso. Porque Dios no es atractivo en un principio. Atractivo es Satanás, el pecado. Pero cuando el pecado muestra su esencia de muerte, pues entonces los escogidos van a Dios, regresan a Dios como el hijo pródigo. En cuanto a estar preparados, todos los días tenemos que estar preparados para el día de la partida, todos los días tenemos que estar preparados para lo que Dios mande, y también tenemos que estar preparados para lo que dice la Biblia que viene, y lo que dice la Biblia que viene es, en términos bíblicos, la gran tribulación. No vamos a hablar ahorita del arrebatamiento, no lo vamos a negar, pero tampoco vamos a hablar de él porque no es nuestro objetivo principal. Lo menciono porque el arrebatamiento es un evento que está asociado al tiempo de la gran tribulación. Ya sea que si hay un arrebatamiento, sea antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación, o al final de la gran tribulación. Lo que sí es cierto y rotundo es que hay una gran tribulación por venir que en términos, pues más, digamos, menos bíblicos, podría entenderse como una tercera guerra mundial, en la cual todo mundo va a estar en contra de Israel y su aliado principal, Estados Unidos. Ahora, no es tan sencillo, no quisiera meterme en eso, porque en realidad Estados Unidos representa a todo el mundo. Babilonia no es nada más el Vaticano, Babilonia es todo el mundo. Los cristianos, gran parte de ellos, lamentablemente, creen que Babilonia es únicamente el Vaticano. El Vaticano es una institución más de la gran Babilonia, que es este mundo entero. Y como hay una Babilonia religiosa, pues hay una comercial, pero al fin de cuentas es la misma. Y la Babilonia comercial y política, la sede de esta Babilonia es Estados Unidos, con su aliado principal en Medio Oriente y en todo el mundo, Israel. Entonces, la gente podría argumentar ¿para qué queremos estar preparados? ¿Para qué vivir indisciplina? Ya hagamos lo que tengamos que hacer y cuando te toca, te toca. Bueno, esa manera de pensar es mundana y además nadie sabe ni qué día ni cómo. Y no todas las muertes otorgan el chance del arrepentimiento. Un ejemplo, un impacto fulminante, así de dos segundos, no hay chance de arrepentimiento. Hay muchos tipos de muertes en los que ya no queda tiempo. Hay otros tipos de muertes que sí. Por eso siempre, cuando, en el caso de los que no están arrepentidos, padecen una muerte agónica, en un momento dado, aunque suene duro, es una misericordia de Dios, porque le da tiempo a la persona arrepentirse. Y no se va a arrepentirse. Recuerdo ahorita el caso del rey Acaba, un malvado, Acaba era un malvado y murió desangrándose una tarde entera en un combate que que tuvo, salió a la guerra con Josafat, con su consuegro, y cayó en la batalla, pero no murió inmediatamente. Estuvo como, como draguer. Entonces, el consejo es de Dios, hay que estar preparados, porque además eso trae muchos beneficios. Una persona que está preparada, vive constantemente valorando todo, agradeciéndolo todo, sabiendo que somos pasajeros en este mundo, que nada hemos traído y que nada nos llevaremos. Entonces, pues es bueno hacer la mención del libro de Eclesiastes, ¿verdad? Si alguien quiere conocer a qué nivel todo esto es pasajero, pues que vayan a la Biblia. Pueden ir a a Eclesiastes. ¿Tiene cinco pesos? Ah, no, aquí hay. Tres y cincuenta. Porque la codicia es mala, pobre. Y mata. Y Quetzalcóatl no salva. Ni el tigre plumado, ni nadie. Dios bendiga al camarada. Fue un penacho. Pues sí, aquí hay un representante de Quetzalcóatl, que se gana la vida, pues Dios lo bendiga, ¿verdad? Con estos, estas musiquillas. Entonces, bueno, hay que ser pobres de espíritu, vivir en pobreza, en humildad. Eso significa estar, desde luego, viviendo en juicio. No vives en juicio contra la criatura vieja, contra tu criatura vieja, yo contra la mía. Es imposible estar preparados. Una persona que no olvida, que está viva de milagro a cada instante, y que a cada instante puede ser el último, esa persona está preparada. Desde luego, esa persona también ya no hace nada suyo. O sea, no tiene propiedades. Tiene posesiones, pero no propiedades. Y tampoco las posesiones las posee. O sea, todo es una posesión, ¿no? Pero la palabra es lamentable, porque implica una posesión. Y de lo que se trata es de no poseer nada. O sea, tenemos una casa, ok, pero no la poseo, no es mía. Tenemos hijos, sí, ok, pero no los poseo, ni los debo de poseer, porque no son míos. Y así, la misma dinámica para cada cosa. Hay que estar listos, se vive mejor, se vive muy ligero. Pero hago esta aclaración, imposible llegar a ese punto sin la ayuda de Dios. Porque sin la ayuda de Dios no podemos llegar a la verdad. El que nos revela y descubre la verdad es Él. Porque todos nacimos engañados y bajo engaño. Engañados. Acerca de lo que somos, acerca de lo que es este mundo. O sea, no tenemos claro eso. Hasta que llegamos a Dios, Yeshua nos dice, no eres superman, eres más bien un polvo. Y no eres inmortal, sino más bien un mortal. No eres fuerte, sino más bien débil. No eres libre, sino más bien esclavo. No eres inocente, sino más bien culpado. Todo eso empieza a revelarnos, todo eso empieza a revelarnos a Yeshua. Y al mismo tiempo nos va revelando su obra bendita en la cruz. porque ahí, ahí se pagó la cuenta, ahí se cumplió la ley. Y en la cruz también se venció a la muerte, porque el Señor no permaneció en la muerte. La muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque nació sin pecado y era Dios. Y es Dios. Punto. Pero el punto de que no había pecado en él es crucial. Porque podrían argumentar algunos, oye, Adán, Adán, Adán no nació en pecado. Sí, pero lo adquirió y murió. Del Mesías no se dice que murió y ya. Dice que murió y resucitó. Lo aclaro también porque hay muchos que creen que no murió realmente. No, sí murió, porque si no murió, no hay remisión de pecados, no hay cumplimiento de la ley. Aquí lo increíble es que se levantó de los muertos. Y ha venido a dar este testimonio, testimonio que millones han creído y otros miles de millones no han creído. Y así tiene que ser y así va a ser. Porque hay dos simientes y Yeshua, el Mesías, vino a rescatar, no a los justos, no a los sanos, sino a los enfermos y a los ladrones. Ese dicho es irónico, esa palabra es irónica. Así es. Y acuérdate, es necesario que el ser humano viva una vez y después de esto, el juicio. Ay, no, está muy feo eso. Sí, nadie te dijo que la verdad te va a gustar, la verdad te va a ser libre. Y te va a gustar, pero no de entrada, de entrada no gusta. Y ahí está el ejemplo de Adán y Eva, tenían dos grandes árboles, tenían muchos, pero Dios hizo mención de dos, especialmente de dos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por cuál se inclinaron? Pues por el de la ciencia del bien y el mal, porque era atractivo, seductor. Eva vio que era bueno para alcanzar sabiduría, para los deseos de la carne. Cayó. Pero luego cuando vio su ruina, después de que se puso las hojas de higuera y toda esta tontería, y vieron su ruina, ya se vieron expulsados fuera del jardín del Edén, pues ahí ya reconocieron que necesitaban de Dios, pero no como quien necesita un socio, no, 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 sino como quien necesita un padre, como quien necesita un amigo, como quien necesita un Dios a quien adorar, como quien necesita a alguien verdadero en quien confiar, como pastor, como médico. Primero hay que reconocer la miseria, y tú dijiste en el principio, creemos y sabemos por revelación, que el libro por excelencia que puede mostrarle, con la ayuda de Dios a un ser humano. ¿Quiénes somos los humanos? Es el libro de Job. Y recomendamos leer el libro de Job, si queremos realmente recibir poder. Ah, porque eso no lo he dicho, pues lo digo, siempre lo decimos. Dios es poder. De hecho es todopoderoso. Si lo recibes, no en tu corazón, sino en tu alma, no como tu socio, sino como tu vida, como todo. Vas a recibir poder, te vas a dar cuenta que el dinero no es poder, la razón y el intelecto no son poder, la tecnología va de gorro, desconecta, se va la luz y se acabó todo. Las computadoras se pueden volver loquitas y se pueden apropiarte de ti. Entonces, el arte, hay muchos que creen que el poder, el poder o el arte, pues tampoco es poder. Y luego hay, pues, definiciones de poder muy burdas, como la fuerza física. Eso es lo más burdo y ridículo que he oído en mi vida. Que alguien crea que es fuerte porque tiene fuerza corporal, grandes músculos. Y bueno, pues también hay otros que creen que la religión, su religión, es poder y les da poder. Realmente te da poder contra demonios. Y aquí decimos, ¿cuáles demonios? Pues los que de cada uno emanan, surgen. Demonio de la ira, de los celos, de la envidia, de la tristeza, del victimismo, de la pereza, de los deseos de venganza, de mentir, de chismear, de juzgar. Bueno, toda una demonología hay dentro de nosotros. Pero bueno, Yeshua ya venció. Si quieres, ve con él. Si quieres ser libre, si quieres ser un vencedor. Ahora, para ser un vencedor vas a tener que vivir en guerra. Porque no se ha visto un vencedor que no salga a la guerra. Eso es ridículo. Entonces, to be prepared, estar listos también para la partida de seres queridos que pueden suceder en cualquier momento. No todo es con relación a nosotros. La pérdida de un ser querido en muchos casos es la muerte de uno mismo. y todo lo que viene por profecía escrito, viene Gog y Magog, viene el Armagedón, viene el anticristo, viene la primera, la segunda bestia de Apocalipsis 13, viene el intento prurito por parte de los judíos ortodoxos principalmente de construir el tercer templo, es decir, viene lo que en la Biblia se le conoce como la gran tribulación con este evento que hablábamos, nada más mencionándolo de paso al arrebatamiento que para nosotros no es relevante. Lo relevante es si estamos listos y preparados y si estás arrepentido, plenamente arrepentido y estás viviendo como Dios quiere, como Dios aconseja porque es erróneo decir Dios manda, Dios no manda a nadie, Dios aconseja. ¿Tomamos el consejo? Bien. ¿No lo tomamos? Bueno, hay consecuencias. Y hay que vivir como las vírgenes prudentes, como el siervo fiel, en Mateo 24 también se nos habla de un mayordomo que pues dijo, no, pues ya tardó en venir mi amo y empezó a comer y a beber y empezar a manipular a los hermanos y a sacarles provecho, ¿verdad? Y llega de repente como ladrón de noche, pues como Trump, ¿no? Que llegó como ladrón de noche, o sea, inesperado totalmente que ganase este hombre Trump. Y bueno, pues sabemos que ahí lo puso Yeshua y así hay mil eventos que llegan inesperadamente, como el 11 de septiembre. ¿Quién se esperaba que una mañana del 11 de septiembre se estrellaran dos o más, no sé, aviones en la Twin Towers? ¿Quién? ¿Quién? Y otros dos ahí. Sí, Dios utiliza el factor sorpresa para fundo. O sea, Dios utiliza mucho ese recurso, el recurso del factor sorpresa que es muy usado hoy en día en el terrorismo, ¿no? Ahora, no por eso Dios es un terrorista. Nosotros somos los terroristas. Dejen de pensar que terroristas son nada más los que se suben a un camión y arrasan con un pequeño mercadillo en Berlín. Lamentamos mucho los hechos, pero el terrorismo tiene otros niveles. Hay terrorismo psicológico, hay terrorismo en muchos niveles y todos somos terroríficos y terroristas con nuestros propios hijos y sin darnos cuenta. los matamos en darnos cuenta e inculcándoles tradiciones y costumbres dañinas y perversas que aparentemente son inofensivas. Pero hay mil maneras de matar a los hijos inscribiéndolos en escuelas a donde aprenden nada, o sea, nada bueno. O comprándoles coches a los 15 años, regalándoles celulares a los niños de 5 o 6 años con aplicaciones inviables, no buenas. los sentimientos matan. También habría que entender eso. Estamos más sentimentales que nunca. La fecha es de sentimentalismo, de romanticismo. Diciembre es el mes más satánico del calendario por la cantidad de tradiciones y costumbres y el tipo de tradiciones y costumbres. Por ejemplo, la tradición, hay una tradición en febrero del Día del Amor y la Amistad. Es dañina, es dañina, porque habría que discutir qué es el amor y qué es la amistad, ¿no? Y si se celebra un día o no y cómo se celebra. Pero es mil veces más dañina las tradiciones de Diciembre porque varias de ellas hablan, o sea, tienen relación con la Biblia, pero pero no provienen de ahí realmente, no provienen de Dios, sino que son conjeturas humanas extraídas de la Biblia y acomodadas a los intereses humanos. Realmente, Dios nunca dijo que el 24 celebremos su nacimiento de diciembre porque además ni nació un día 24. Ya hablamos de eso en la última cápsula. En cuanto a los reyes magos, pues ni hubieron reyes ni eran magos, más bien serán sabios. No se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar y no regalaban juguetitos a los niños, sino que fueron a honrar al Salvador, al Mesías. Y bueno, pues hay que estar listos. Listos porque no se sabe, pero sí sabemos que con Yeshua todo está bien. Que su promesa maravillosa para este tiempo. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No importa lo que pase en el mundo, no importa, estoy con ustedes y mientras Él esté con nosotros a cubierto, no necesitamos nada ni nadie. Él es todo, es Dios, punto. Velo en la cruz, velo en la cruz. Deja de verlo ahorita en el cielo y las estrellas. Él también es el Creador, pero exhortamos a que vean al Creador crucificado, antes encarnado, porque antes de crucificado se encarnó. Se encarnó, Él es la simiente del linaje de David, el descendiente de David, de la casa de David, porque de acuerdo a las escrituras el Mesías debía de venir de la casa de Judá, o sea, de David. Y Él, Yeshua, pertenece a la casa de David. ¿Por qué? Porque tanto María, Miriam, como José, ambos pertenecían a la simiente o casa de, a la descendencia de Judá. Y, pues, Yeshua, aunque no era hijo biológico de José, como hijo adoptivo, heredó todos los derechos legales de la adopción. y como hijo biológico de María, pues también, doble, por parte de la madre descendiente de Judá y por parte del padre putativo también. Aquí está el misterio, Yeshua no viene de simiente humana, nació por obra del Espíritu Santo. Si hubiese nacido de simiente humana, si hubiese nacido en pecado, para empezar, en segundo, no hubiera podido cumplir la ley, no hubiera podido resucitar, no hubiera podido ser el hombre puro que siempre fue, a pesar de que fue tentado. Pero bueno, esto es para los que ya su avión personal está en picada y ya van a Mayday y utilizamos esto, la metáfora, para estar también preparados. Tenemos que estar conectados con la torre de control, pero no la torre de control del aeropuerto Kennedy, sino la torre de control en el tercer cielo, porque la metáfora es fantástica, porque hay aviones que dependen de la información de los controladores, si no les dan las coordenadas, no pueden, no pueden aproximarse, no saben ni dónde están, se pierden a veces, porque, sobre todo cuando hay tormentas, porque los pilotos no tienen la visibilidad para ver dónde están. Y a mí me gusta mucho esa metáfora, hay que estar en contacto con la torre de control, lo que implica estar en oración, lo que implica hablar de Dios, en juicio, en juicio, en juicio, tienen que saber las personas, porque no lo saben, quién es ese hombre, el hombre viejo, hablamos en polo y me sé de todo el día del hombre viejo, la gente nunca ha oído del hombre viejo, han oído del hombre araña, del hombre verde, del hombre invisible, del hombre nuclear, del hombre, del Atlántido, la confusión, para ver, el hombre viejo es esa entidad interna, espiritual, que te lleva a hacer lo que ya aborreces o ya empiezas a aborrecer, te lleva al lado contrario de donde ya no quieres ir, ¿por qué ya no? bueno, al principio el pecado sabe sabroso, Eva, digamos, si usamos la metáfora de la manzana, es más metáfora que realidad, en realidad, vemos la manzana, wow, de las de Medellín, no fue que entró la muerte a la primer mordida, ni a la segunda mordida, a lo mejor estuvo un ratote ahí, comiéndosela lentamente y la disfrutaba, pero cuando se acabó la manzana, cuando llegó al, ahí se manifestó la muerte, o sea, Satanás no va a venir a decirnos, hola, soy Satanás, quiero tu muerte y quiero que te vengas conmigo al infierno, no, Satanás va a venir vestido de ángel de luz, disfrazado de amiguito, disfrazado de pariente, disfrazado de ley, de justo, de sabio, de divertido, de proveedor de riquezas, llegó con Yeshua y le dijo eso, si tú me adoras, yo te doy todo, entonces, así como vino Satanás a tentar al Salvador en su ministerio terrenal, pues de la misma manera llega con nosotros, igual, como llegó con Eva, llega con nosotros, él nos habla desde adentro y se oculta, no nos dice yo soy Satanás, claro que no, te hace creer o que eres Dios o que eres tú o tu voz interna, te hace creer, de acuerdo al nivel de ignorancia que hay en nosotros, entre más ignorante es una persona, pues cualquier cosa la cree, aunque todos somos ignorantes pero digamos que él nos está enseñando diariamente a estar listos para todas las pruebas que vienen, vale ponerlo en estos términos muy bien, son pruebas, pruebas de fe que vamos a vivir hasta el último segundo, entonces nosotros por la gracia de Dios hemos dicho pensemos que hoy puede ser el último día de la vida, yo por la gracia así vivo cada día, cada día, no hay momento en donde no esté yo consciente de esto, por la gracia, por la gracia, de que hoy me puedo ir de mil maneras, hoy me puedo enfermar, hoy puedo ir al hospital, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿quién soy yo para decir que no? ok, entonces esto no nos debe de amedrentar ni de poner en estado de paranoia, de susto, al contrario, esto nos acerca más a Dios porque está con nosotros, nos aferramos más a Él, y ya te digo, para vivir en las obras de Dios hay que estar empobrecidos, o sea, muriendo a la carne, y el que está muriendo a la carne, haciendo morir las obras de la carne, realmente está preparado, está preparándose cada día más y más y más, o sea, esto es un aprendizaje, o sea, si ahorita viene, gracias, si ahorita viene, John, el yihadista, me dice, te vas a morir, seguramente me va a entrar el miedo, ¿verdad? y digo, no estoy listo, pero acuérdate de la parábola de los dos hijos, a uno, a los dos, Yeshua exhortó y les dijo, hijo, ve a trabajar, vente a trabajar, y uno dijo, pues padre, sí voy, pero no fue, y el otro dijo, no voy, pero acabó yendo, ¿quién acabó haciendo la voluntad de Dios? evidentemente, el que el primero dijo, no voy, pero acabó yendo, pongamos el ejemplo de Pedro, le llegó la hora, yo asumo que este hombre, después de todas las vivencias que tuvo, después de, del privilegio que tuvo de ver a Yeshua, cara a cara, en su humanidad, pues se preparó, Dios le dio mucho tiempo para prepararse, y de hecho, todo lo que Dios nos añada, es para ayudarnos, a prepararnos, para irnos, de este mundo, no agradecidos, nada más, felices, en un grito de jubil, gracias, porque por la gracia cumplimos, y ahora nos vamos, y regresaremos, entonces, el gran enemigo de mi vida, desde niño, siempre fue la muerte, cuando a los, siete, ocho años, ya en ese amor tan, grande, pero a la vez contaminado, que sentía por mi papá, yo, un día, lo vi, y, dije, ¿por qué? ¿por qué la muerte? ¿por qué se va a morir mi papá, que tanto ha? ahora sé que, no es nada más la muerte, ¿y quién introdujo a la muerte? y, estamos luchando, contra esta idea maldita, que se maneja en el mundo, satánica, de que la muerte es normal, de que la muerte inclusive, es una, es un aliado, hay quien llega a pensar eso, la muerte, la muerte es, parte de este, de este pecado, de esta maldición, no es normal, un enemigo introdujo esto, y, si la ves normal, la muerte, estás en problemas, porque además, la muerte antes que ser física, es espiritual, para comprender esto, hay que, hay que leer, por ejemplo, Juan 3, llegó Nicodemo, grande, pero, todavía vivo, y, le dijo Yeshua, tú, tú estás muerto espiritualmente, tienes que volver a nacer, y lo que le dijo Nicodemo, nos lo dijo a todos, y nos lo dice a todos, tenemos que volver a nacer, no por voluntad de, hombre y mujer, sino por la voluntad del Espíritu Santo, recibir, a Yeshua, en el alma, para, empezar a vivir, la verdadera Navidad, tenemos que recibir a Yeshua, o sea, tienen que entender, Yeshua, ¿dónde nació? En un pesebre, un lugar muy pobre, muy feo, no como dicen las películas, que había, no, 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 era un lugar con ratas, horrendo, y, bueno, pues ahí está la metáfora, si no nos volvemos pobres, el Señor no puede, hacer habitación espiritual en nosotros, no puede hacernos morada de su espíritu, Él no puede habitar, en personas que se creen sabias, justas, fuertes, buenas, como Job, pero cuando Job, dejó de, hablar de esta manera, se volvió pobre, yo adiós desde un torbellino, o sea, recibió la revelación, ahora mis ojos te ven, ya estoy listo, pero primero le tuvieron que quitar todo, tumbar su teatrito, para que estemos listos, tenemos que estar listos, para poder salir a la guerra todos los días, porque, somos guerreros, y los guerreros, normalmente caen en la batalla, David no cayó en la batalla, en su cama, pero, ahorita hablamos de la victoria, la victoria ya está, Yeshua ya despocó a Satanás, Colosenses 2, Romanos 8, el árbol de la vida, así es, ya no hay, querubines, protegiendo el árbol de la vida, para que no degustemos de él, 22, 1 al 5 de Apocalipsis, está abierto, ya podemos, y en Apocalipsis 2, también está, el que venciere, yo le daré, sí, del árbol de la vida, el árbol de la vida es la cruz, así es, es Yeshua, ahí estamos listos, si nos bajamos de la cruz, no estamos listos, porque además lo dice en James, en Santiago, cualquiera que se haga amigo del mundo, se animista con Dios, no con el mundo, en tanto que creación, en el mundo, en tanto que sistema, cualquiera que le agrade este sistema, pues le agrada Satanás, ¿cómo te puede agradar un sistema, como este, capitalista, pero, entre comillas, ¿verdad? Porque más bien, el capital lo tienen unos cuantos, ese es el capitalismo, que el capital lo tienen unos cuantos, democracia, vamos a ver si realmente hay democracias, falacias, ¿listos? listos para pagar la cuenta, listos o no listos, bueno pues, hazte pobre, renuncia a todo lo que tienes, a cada momento, no de que lo vendas, y ya te vayas a vivir a la calle, sino que todo lo que tienes, no lo hagas tuyo, renuncia a él, somos administradores, no hagas nada tuyo, ni a nadie tuyo, porque entonces no estás listo, porque si llega la hora de irse, pues se te va a dificultar, no vas a querer, irte, listos en la cruz, listos, pero en la cruz, así es, viviendo en juicio en judgment, viviendo en amor, que quede muy claro eso, porque hablo más del juicio, pero es porque no saben, bueno, para mi juicio es amor, que viven juicio de Dios, viven el amor de Dios, listos, listos, por miseria, y, 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 Gracias por ver el video.